Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Pokémon Diamante Random Lock Que casi se me olvida En fin, vamos a capturar, nos van a enseñar a capturar nuestro primer Pokémon Ya tenemos unas 15 Pokéballs, así que este tío nos va a dar otras 5 Lo cual significa que son ya, digamos que son ya unas Wow, carga Dragón en el Chipola, unas 20 Madre mía, casi se lo carga, en serio el LOL En fin, ha bajado su... a punto de cargárselo el cabrón, en serio Bueno, Pokéball y lo atrapa la primera así de... así de... así de bien, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Reducir los PS y bla 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 Muy bien, 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 bien Bien, León, pero... Nos dan las Pokéball y ahora sí podemos, chicos, capturar nuestro primer Pokémon de esta ruta Que espero que salga bien, más o menos Más o menos Espero que salga algo bueno, algo interesante, está claro Y vamos a tener que levelear un poquito antes de ese... Oh, un Raticate, what the fuck Antes de enfrentarnos a ese entrenador habrá que levelear un poquitín, en fin Tira ataque, espero que no lo mate, por favor, no lo mate Vale, no lo mata Dragón nos podría ver, no sé, jodido En fin, paralizado en rojo, perfecto Y este Raticate, que no sé Vamos a utilizar una Honor Ball A ver si se captura Está paralizado, perfecto Este Raticate, primer miembro del equipo Pokémon Ratón Encima, Pokémon Volador, o sea, le ha tocado Pokémon Volador Y se va a llamar Tony, en esta ocasión, que ya lo tenía apuntado Sí, bueno, no es un gran Pokémon, pero bueno Raticate, deforma a Lola En fin, vamos a Pokémon Y vamos a ver Vamos a curar Sí, vamos a curar Y vamos a curar en la otra ruta, que también podemos Curar natural, curar problemas de estado El cambiar de Pokémon, what the fuck Velocidad extrema, lanza lunar, lanzamugre y luz lunar Madre mía, pero qué Pokémon más interesante No está nada mal, no está nada mal Este Raticate No está nada mal Así que nos vamos a curar En fin, otro combate, madre mía Pero ahora otro Raticate y encima chica Vale, triataque Triataque para todos Vale, no ha muerto Vale, va, intercambio, en serio Para que, en fin, lanzamugre What the fuck No sé para qué cambio de habilidad En fin, espero que solo sea en combate Porque madre mía, si no Flipa, eh, como sea solo en combate O sea, que no sea solo en combate En fin Y hace el tipoyero al nivel 7 Rooks Perfecto, a punto de subida al nivel 8 Madre mía Y... vamos a ver Vamos a ver Insomnio, vale Vale, pensaba que le cambiaba Pero no, menos mal Menos mal, vale, vale, bien Eh, hola Ah, he pausado, vale, vale Y cómo se despausa Coño, que había pausado el juego Joder Algo he tocado En fin Chicos Continuamos A ver Vamos a curar, vale Vamos a curarnos Y vamos a Este A esta A esta ruta Que ya tenemos Pokeballs Así que podemos capturar En esa ruta también Esperamos que salga Algo muy interesante Algo muy importante Y algo que, no sé Eh, algo que ayude al equipo La verdad, vale Lo de Raticain no está mal Porque si lo paralizan O algo Puede curarse Y la cual está Muy, muy interesante Este Tony Este Raticain Muy, muy Interesante Muy buen Pokémon Con esa habilidad Que nos ha tocado En fin Ruta 201 Así que vamos a ver Vamos a ver Que nos toca Chicos Madre mía Este, este No puede ser No puede ser Es un puto legendario Así que no puede ser Lo siento mucho Hirachi Pero no puedes venir Madre mía En fin Mega puño WTF Y otro triataque para todos Golpe crítico No hacía falta Pero bueno Ya está Nivel 8 Rocks Y a punto de subir Al nivel 9 En fin Da igual Aprovecharemos también Para subir un poquito De nivel La cual nos va a hacer falta Este Hirachi no Un Mew ¿Otro legendario? Pero WTF Que no puedo capturar Legendarios Pues aquí estaremos Hasta que salga Un Pokémon normal No legendario En fin Rockafilada Madre mía Que iba a usar Este puto Mew Madre mía En fin Menos mal que ha fallado 27 puntos de experiencia Y vamos a ver Por favor Por favor Un Vivarell WTF No me gusta mucho Este Pokémon Así que si lo mato Tampoco pasa nada Si lo mato Si lo paso Si lo mato Perdón WTF Oh Confundido Confundido Que Tijera X Bueno 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 La verdad es que no me llama Mucha atención Este Vivarell Pero Tengo que capturarlo Ja Me iba a dormir el cabrón ¿En serio? Somnífero otra vez Venga ya Otro Poké Ball Venga ya Pero 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 bueno ¿Esto qué es? Se confunde Ahora si que debería Capturarse No madre mía No ¿Qué es esto? ¿A qué me rindo tío? Vale 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 Este nombre No sé qué No sé qué voy a ponerle A ver Tengo el móvil por aquí No sé qué le voy a poner No sé qué nombre le voy a poner Os digo Como siempre Comentarios por favor Si queréis Mote os lo dejo Perdón No sé No sé qué me pasa hoy Te lo juro Os lo juro Que no sé lo que pasa hoy Si queréis Mote para Pokémon En la cajita de comentarios Y es como siempre Le voy a poner Bob ¿Por qué no? Vamos a ponerle Bob Why not Gran nombre Mejor persona Gran Pokémon No está mal No está mal Vamos a ver chicos Que vamos a avanzar Pero quiero ver Cómo está este Bob Este Bob ¿Qué es otro Venido siniestro? What the fuck ¿En serio? Naturaleza firme Ataque 12 8 de defensa 8 de defensa especial 9 de velocidad Tiene el rastro Que copia la habilidad de rival Bueno Tiene el somnífero Que es muy importante Y tijera X La cual Bueno No está mal Somnífero Menos mal que Rooks Tiene insomnio y demás Así que bueno What the fuck What the fuck Butterfree Me podría haber tocado Me podría haber tocado Sinceramente Qué asco De verdad No lo entiendo Por qué no me salen Cosas buenas Bueno Me ha salido Rooks Me ha salido No sé Es que ratiqué Tío Ya veremos En fin Quiero aprender Agua Lodosa La cual le voy a dejar Por intercambio La verdad Muy importante Muy interesante Era el intercambio este Pero la cual Veo más importante No sé Agua Lodosa Me va a servir más Aunque intercambio No está mal tampoco Pero bueno Da igual Vamos a curar Para recuperar los PTs gastados Los PPL Da igual como sea Vale chicos Mañana tengo Ya sabéis Martes y jueves Tengo para los que Habéis Recién incorporado Al canal Los martes y jueves Por la tarde Sobre las 6 Hasta las A ver Los martes Hasta las 6 y media No podré subir vídeo Seguramente jueves Hasta las 8 Igual No Porque Bueno A partir de las 6 y media No podré subir vídeo Por el tema De la clase de inglés Vale Yo lo digo Por si acaso Vale Cuidado con este Entrenador Cuidado con este Entrenador Por favor No me saques nada Raro Te lo suplico Te lo suplico Por favore My friend Y más Joder macho Te odio Saca un Groudon Tío Saca un puto Groudon Agua Lodosa Agua Lodosa Por favor Bueno Le baja la precisión Wow Wow Madre mía Ojo No defecta Colmigo y el puta Puta mierda Mierda Perdón eh Perdón Oh wow Vale vale Falla el psíquico Que bueno Ha fallado Bien 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 Que bueno Necesito subir de nivel eh Pero muy Mucho de nivel Vale nivel 10 Perfecto Casi subo al nivel 11 Perfecto A tomar por Q Este Este Groudon La madre que lo parió En serio La madre que lo parió La madre que lo parió Estoy aquí en el acecho Por si llega alguien Lucha conmigo No No quiero No quiero luchar contigo Madre mía En fin Madre mía Operador Marilín Otro legendario En serio Marafi ¿Por qué? ¿Por qué tanto legendario? No lo entiendo O sea Esto es una puta chata Que no No deberéis poder En serio Ahora 2 Ahí está luego Perfecto Nivel 10 Y debería sacar al otro Debería Debería hacer Vale Va a sacar a Aluminium Aluminium Voy a sacar a Bob 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 Patiño Si muere Si muere Pues No sé Vale Sombrífero Vale Canta de un lado Wow Wow Vale Nada Aguanta Perfecto Se durmió Vamos con tijera X Wow Puto crítico Que grande Bob Pero ojo con chispazo Que grande Bob Madre mía 99 puntos Y sube al nivel 4 Perfecto Bob Que grande Y sube al nivel 5 Si señor Que grande Bob Y deseo oculto Que grande tío Que grande Dos niveles importantísimos Muy buena esa En serio Que grande Bob Que grande Bob En fin Triataque Y está luego Ah pues no No mata Y dice What the fuck En fin Que ha volado Hasta luego Vamos a ver Si esta vez si 66 puntos de experiencia A punto de subir al nivel A nivel 12 No está mal Y otro entrenador Claro que si Otro entrenador Que espero que no tenga Ningún legendario Ni otro Groudon Ni cosa rara Por favor Por favor Por favor te lo suplico En serio ¿Otro Groudon? What the fuck What the fuck Madre mía Hago la 2A Bien Psíquico Ojo 14 PS Bien bien Aguanta muy bien A pesar de que le afecte De momento aguanta muy bien Y eso está Quiero Amo a este Rux Que quiere aprender Corte vacío Si señor Y creo que le voy a quitar A ver Bola hielo A pesar de que inversión Pues quita menos salud Pero cuando le quedan pocos PS Si que Quita bastante salud Así que Me es más útil Creo yo Así que bueno Aquí hay un objeto Si Vale Y encontramos una poción Perfecto Perfecto Vale 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 Bien Necesito ya un Necesito un maldito Eh Un maldito centro Pokémon Quiero capturar Otro en esta ruta Para ir a Ciudad Pirita Pero Es que Es que Es que Es que Ya no sé Ni lo que digo Quiero capturar Un Pokémon Antes de O sea Otro Pokémon Antes de finalizar Este episodio Vale He paralizado Sin querer El Emulador Lo siento Lo siento My friends Es que No sabía que con la N Podía parar El Emulador En serio Perdón Vale Y lo vamos a dejar En serio por aquí Porque el vídeo casi que lleva Como 50 megas Madre mía 50 megas Bueno Es poco Es poco En realidad Hasta Hasta el giga Madre mía Yo digo yo Hostia Va a llegar al giga Enseguida Pero no Menos mal Menos mal En fin Vuelve cuando quieras My friend No sé A lo que se refiere Porque Es que En serio En serio A ver Aquí aparecería el pavo Pero si no voy Por aquí Hay que calar el pavo Del reloj Si no voy Si no voy aquí Y no voy a Este pavo Que me da El mapa Arre mía Cuidado ¿Tú también has venido a estudiar? No Pues ya me he adelantado Ya me sé todo lo que viene En la pizarra Joder Porque como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon No Resulten heridos en combate ¿No? Y dime Rukita ¿Qué te trae aquí por aquí? ¿Tienes algo para mí? Sí Tengo un paquete No es que Un paquete de droga Vale Un paquete de droga O es que Marcos es el paquete O sea Paquete O sea Yo soy el mensajero Sí pero Ahora soy un traficante Por culpa Por culpa de su madre Madre mía O sea La madre está implicada Yo estoy implicado Y este Son camellos todos O sea No hay nadie que se libre Somos camellos Tío No hay nadie que se libre Madre mía Nos vemos Chao Vale Pues Si no mal Si no me Si no mal me acuerdo No sé si se dice así Perdón Estos quieren combatir Sí Perfecto O sea Me ha venido perfecto Para subir un poquito La experiencia La cual está bien Oh Un Marston Un Marston Esto no No está nada mal Hombre Podría cambiar Y podría utilizar a Tony Vamos a ver Tony Por favor Quiero que subas de nivel Carra metal What the fuck What the fuck Vale 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 Podríamos utilizar Danza lunar Ah Guay Perfecto Acabo de cometer Mi primer fail De toda La maldita serie Genial Segundo episodio Amigo O sea Se sacrifica Para curarle Todos los malditos Dios mío Dios mío Madre mía En serio En serio Vale triataque Y ya está O sea Pues bueno Un Pokémon menos ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía De todas formas Ese Pokémon no me gustaba mucho Así que Pocca importancia Pero bueno Mientras no me Se me muera Tony O sea Espera Se me ha muerto Raticay Dios Me está entrando Una rayedad Monumental Vivarell sigue en pie En serio En serio No me jodas No me jodas Era Tony Tío Perdóname Tony Perdóname Tony En serio Madre mía Dios mío Dios mío Perdonadme En serio O sea No tiene Es que Ya sé que No tiene perdón Ya lo sé Madre mía Habla con mi amigo Para que te dé Una máquina técnica ¿Y quién es tu amigo? Si puede ser Se te da genial Mira que estudiamos Todos los días No estamos a la tortura Una MT10 ¿Qué es esa MT? ¿Qué es esa MT? ¿Puedes enseñar un Pokémon? Vale ¿Pero qué es? Utilízala con cabeza Vale Lo utilizaré con Con mi cabeza ¿Pero qué es tío? Poder oculto Vale No está mal No está mal Vale No es mal No es mala MT Vale Vamos a dejarlo En el PC Erraticate a Tony Me cago en la leche tío Me cago en la leche Que te han dado En serio Luego me tocará Ahora lo de los payasetes En serio En fin Vamos a dejarlo ya En el maldito PC Una auténtica pena Pero es lo que hay Es lo que hay Vale chicos Y Ha sido un fail tremendo No me acordaba Lo de Danza Lunar Vale Culpa mía Y ya está No hay más No hay más No hay más Que decir En serio En fin Tony Ha muerto Si la dejaré aquí Y ya está Vale Tony ha muerto Que putada Más grande tío Que putada Que putada Claro que si Ya no se ni hablar Estoy conmocionado Ante la muerte De este querido Raticate Que Que podía curarse En serio Putamente clave Era este Maldito Raticate Pero Da igual Da igual Porque vamos a intentar Ahora mismo Capturar un Pokémon Si puede ser Antes de De finalizar El episodio Vale Ahora sale El tío Este El tío Moñas Vale El tío Moñas De que Voy a decirte Unas cuantas cosas De que Bla 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 Vale Vamos a acelerar Un poquitín Esto Aunque bueno Da igual Para La producción Y todo este rollo Acerrar un fantástico Pokéreloj Que vamos a ver Que vamos a ver Ya tenemos aquí Al primer Poké payaso Ya tenemos aquí Al primer Poké payaso En fin Un Pokémon Crece derrotando Si Mech Como Hola soy un payaso A ver un Pokémon Crece derrotando Si Mech Como Soy un payaso De la compañía Un Pokémon Crece derrotando A otro Y ganando puntos De experiencia Esto está bug Ah Que le había dado A la B Que tonto Que soy Os lo digo en serio Hoy no No es normal Lo que me está pasando No es normal Lo que me está pasando Cupón number one Vale Vale El segundo cupón Está aquí No Mentira Y esta casita Que era Que era esta casita Era un edificio Y ya está Ah guay 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 Creía que me podían dar algo No sé Hola soy un payaso De la compañía Y tal Lo puedes llevar Si pueden llevar O sea Why not Why not Es que Vamos a ver Un juego sin Un juego de Pokémon Sin eso Pues no sé No sé Se me haría raro En fin Chicos 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 Que no sé La muerte de Tony Tío Maldito fail Maldito fail Tío Dios santo Perdóname De verdad O sea Ha sido Estoy imponente Si es que existe Esa definición Impotente Eso Impotente Que no me lo puedo creer Joder Espero capturar Algún Pokémon ahora Antes de terminar El episodio Uy El ratón está aquí ¿Qué haces ahí ratón? ¿Qué haces ahí? Vale Ahora vamos Con este tío Que dice Bien Uno, dos y tres El mundo al revés Vale Perfecto Si quieres Puedes añadir funciones A Pokerreloj Y no sé qué Pues muy bien No me interesa De momento Cuando toque Pues ya tocará Y ya está Nada más A ver Quiero ver Antes de nada Antes de decir ¿Cuánto dinero tengo? Tenemos cuatro No tenemos Para comprar Más Pokéballs Pero Espero que sea suficiente Lo que tengo Para No sé Capturar otro Pokémon Maldita sea Este tío me dice algo Hola Sí, sí A ti te hablo Con haber visto El chico está pasando Vale, pues nada Nada, nada Espero Por favor Vale Combate gravísimo Contra Marcos Por favor Dime que no Dime que no Tienes algo No sé Algo fuerte Espero que no Espero que no Porque madre mía Vale Tiene un crowd Aunque sin Madre mía Bueno, nivel 7 Pero Hago lo 2 Ni para ti Ni para mí Casi muerto Lanza llamas Madre mía Lanza llamas En serio quemado En serio quemado Me cago en todo Quemado En serio Yanmega Podría cambiar Podría arriesgar a Bob Pero no quiero arriesgar a Bob Así que Más que nada Porque lleva unos cuantos niveles de diferencia Vale Muy eficaz Clavo cañón Madre mía Cuidado con clavo cañón Cuidado con clavo cañón Por favor Para Para Se le siente la quemadura Bla 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 Vamos con agua heladosa Y muerto este Yanmega Vamos a curarnos obviamente Porque si no Así no podemos ir a ningún sitio Nivel 14 Y casi a punto de subir A nivel 15 Vale 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 ¿Por qué yo voy a ser el entrenador más duro del mundo? Sí claro A mí no me vas a ganar Vale El primer gimnasio está en Ciudad Pirita Que es para allí Voy a curarme Y vamos a intentar capturar el primer Pokémon Y compraré un poquito más de Pokéballs Porque creo que puedo Creo que puedo Así que Nada Nada ¿Por qué no? En fin Me lo han quemado Por desgracia No ha muerto Vale No ha muerto Dios santo Se llega a morir Tío Y no sé Dios santo Y se acaba El 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 Rando Madre mía En fin Vamos allá Vamos a la tienda Pokémon Y vamos a capturar Sí Vamos a capturar El que va a sustituir A sustituir a Raticate No a Tony Si podemos Eh Cartera de Sanabol What the fuck Sanabol No me interesa el Sanabol Pero Gracias de todos De todos modos Pero vamos a por la Pokéball Y vamos a capturar Unas 6 más O sea Tenemos 21 Pokéballs En total Creía que me había Así que La primera vez Creo que Compré 10 Más 5 Que me da Pues ya son 15 Ahora tenemos 21 Perfecto No sé Yo creo que me salga Algo bueno Pero no sé Cómo va a salir La cosa 8 y 21 Madre mía Primer Pokémon De esta ruta Que es Un Un Venonat ¿Eh? Dios santo Me podría haber salido Algo mejor No sé Pero bueno Puto Venonat Puto Venonat En fin Vamos con el Vale Agua Agua la dosa Ok Vamos a ver Podría capturarte Con una sola Pokéball Sin meterte Caña Si Perfecto Vale Vale Pokémon insecto Tipo fantasma La cual puede ser Muy interesante Este Peronata Al fin y al cabo Ya veremos ahora Las habilidades y tal Y dejaremos aquí El capítulo Creo que Lucy Le voy a poner Lucy No sé Lucy Así Así Con Y Tocani 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 Vamos a Pokémon Y vamos a Lucy Lucy Tipo fantasma Osada Muy melindrosa 9 de ataque 9 de defensa 9 de ataque especial 9 de defensa especial 8 de velocidad Pies rápidos Que protección a velocidad Sin problemas de estado Tiene protección Hiper rayo Madre mía Y rizo de defensa Madre mía Bueno no está nada mal Pero tampoco es algo Extraordinario Pero bueno Vamos a ver Vamos a combatir Para un poquitín Subir de nivel No why not Why not En fin Espero que no tengan Nada raro Pero Pero bueno Vamos a ver Que sacaste Un Polito De esto es una puta broma En fin Es muy buen Pokémon Polito No es broma En fin Danza espada Cuidado 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 Dime que no No absorbes el agua Gracias Y se debilita Y subimos al nivel 15 Perfecto Rooks sube al nivel 15 Pachirisu Cambiamos de Pokémon Cambiamos a Lucy Que este es A qué nivel está A nivel 5 Vale A nivel 5 Vamos con protección Lucy Conversión 2 Vamos con Wow Wow Vale Rete de defensa Y vamos con Hiper rayo Wow Polo de veneno En serio Vale Hiper rayo No lo mata Verdad No No lo mata Conversión 2 Lucy necesita recuperarse El veneno Wow Madre mía Madre mía Madre mía Lucy Madre mía Lucy Madre mía Lucy No te mueras En serio No te mueras Porque me cago en la leche Me cago en la leche Lucy aprende Machada Por favor No te mueras Por favor No te mueras Maldita sea ¿Cómo vamos a hacer Para que no se muera No lo sé No lo sé Espero tener alguna valla No No tengo nada Tengo una poción Pero no me puede servir Para nada Papa Hola centro Pokémon Hola centro Pokémon Ha sobrevivido El veneno Impresionante Vale Madre mía En serio No me lo creo Creía que iba a morir Ha sobrevivido ¿Cómo? ¿Cómo? Un puto PS Vale Vale No está mal No está mal Vale Bien Se agradece Madre mía Ha sobrevivido Vale He vuelto a paralizar O sea A pausar El maldito El maldito Emulador En serio En fin Vamos a curar Chicos Y creo que ya lo tenemos Bien Lo dejaré por ahí Por Un poquito más adelante ¿Vale? Vamos a lanzar un poquito Y más Hoy tengo O sea Hoy tengo muchísimas ganas De grabar Así que Seguramente tengáis Todos los días Si puedo Un vídeo de Pokémon ¿Vale? Del random lock Y también De Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Que hoy no ha habido Pero seguramente Mañana sí que Haya Ya depende de la hora Que lo grabe Ya os he dicho Que Que Por el cursillo Y demás ¿Vale? Es 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 por eso En fin Aquí tenemos un objeto Muy importante Que podría ser O muy caca Que vamos a ver Que es Que ojalá sea una pepita O algo para vender Una pokeball Bien Tampoco está mal Tampoco hubiera estado mal Una pepita Pero bueno Aquí no puedo capturar Porque ya he capturado ¿Vale? Ahí hay un objeto Muy importante Y no tenemos Surf Ni no tenemos Nada para hacer En fin Da igual Aquí hay una cueva O algo Así que Lo dejaremos En la entrada ¿Vale? Y ya seguiremos En el próximo episodio Y solamente fuera de cámara Levelé un poquitín ¿Vale? Vale Vale Saca un Shender Nivel 7 Vale Nivel 7 Agua Lodosa Estamos en nivel 15 Parece mentira Joder Vale Y he ganado Perfecto 112 Vale Bien Ojo Por aquí puedo pasar Ojo Piojo Nada Creo que no Ostras Un Skarmory ¿Qué es esto tío? Vale Ultra puño No es una broma No me afecta Madre mía Encima me esquiva El primer Agua Lodosa Pero muere Muere Evidentemente Muere my friend Muere No No puedo pasar Vale Vale Bah Dios santo Los Pokémon Un Magneson Me podría haber salido tío Porque sale todo lo bueno Y no me Es que Sale ahora Y antes no sale nada tío Nivel 16 Y quiere aprender pesadilla Lo cual Ojito eh Vamos a ver Pesadilla El rival dormido Sufre una pesadilla Que hace perder PS en cada turno Es interesante Pero no me interesa Lo digo porque No tenemos Gnosis ni nada Así que Bueno el otro tiene Para dormir Vivaré Pero No No es importante En fin Ludicolo Madre mía Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a enviar a Bob Espero que no me lo mates Por favor Viento es que de Ludicolo Vamos con Madre mía Trueno What the fuck Encima paraizado Genial Vale Vamos a cambiar de Pokémon Y nada Que Voy a Voy a tener que Que curar a los Pokémon Ahora cuando termine What the fuck What the fuck Mando espejo What the fuck Mando espejo Vale Menos mal Creo que a la próxima Ni les Ni les pienso atacar En serio En fin Aquí hay una cueva Así que vamos a dejar El capítulo Por aquí Dentro de la cueva Aunque espera Puerta pirita Por aquí puedo capturar ¿Verdad? Eh Si Primer Pokémon de la ruta Que es nada más Oh Un Cloudant Un Cloudant Es muy interesante Muy interesante Vamos a cambiar a Lucy Porque estamos Wow Lanzallamos Hasta luego Y no tan hasta luego Espero que no muera Lucy En vano Con la venena Eh Vale Envenenada En serio Bob Adiós Bob En serio Bien Capturado Crowdant Menos mal Menos mal En serio Crowdant Capturado Y se Y se va a llamar Ese Cangrejo Y ya está Tío Crab Le voy a llamar Crab Y ya está No ha habido muchos Comments Al Al respecto De esto En fin Chicos Espero que os haya gustado Un saludo fuerte Un abrazo Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Eh Espera un segundo Adiós